Muy buenos días a todos, muy buenos días a los centros vecinales, a las asociaciones civiles que hoy nos acompañan, a funcionarios del gobierno de la provincia, al director de la SSAPEN, señor Guillermo Dayarasta, al doctor Julio Camur, que es el director de OCEP, y el presidente de la Federación Bomberos Voluntarios de la provincia, al señor Armando Seco, asesor del Ministerio de Gobierno, al doctor Juan Rosales, que es el director de Cooperativas Mutuales de la provincia, también está presente el doctor Castrero, que es el director de Derechos Humanos de la provincia, el jefe de UDAI y Catamarca, ANSES, el doctor Sebastián Nóblega, que también nos acompañan. Bueno, por supuesto agradecerle a todos los medios, los periodistas, que hoy se han acercado y han podido llegar. Comentarles un poco de manera sintética para qué nos hemos reunido hoy. La idea es reunirnos con los centros vecinales y las asociaciones para, en primer lugar, hacerles donaciones de banderas de ceremonia de la provincia de Catamarca, también se le van a entregar botiquines de primeros auxilios a estas cinco instituciones, como también certificados de constancia de situación regular a las instituciones. ¿Cuál es la idea? La idea es trabajar de una manera conjunta con las instituciones y no quedar únicamente en un mero organismo que hace la inspección y controla las instituciones, sino también ayudarlos a gestionar, ayudarlos a que ellos puedan lograr algunos objetivos que se han propuesto. Y este es un pedido que lo ha hecho nuestra gobernadora, que lo acompañemos, que estemos con los centros vecinales, con las asociaciones, con los clubes. Y es un trabajo que lo hizo hasta hace un poco de tiempo, y aprovecho que ahora está presente el doctor Juan Rosales, quien estaba a cargo de la Dirección de Personalidad Jurídica, y hoy me toca hacerlo a mí. Entonces, por eso agradecer principalmente al director de la SSAP en Catamarca, quien fue quien de una manera muy predispuesta donó las banderas de ceremonia de la provincia para estas instituciones, contarle también a los bomberos del rodeo que, bueno, ellos lo saben muy bien, y contarle a la gente que no lo sabe que el compromiso que tenía la gobernadora, que teníamos desde el Ministerio del Gobierno y nosotros desde la Dirección de Personalidad Jurídica, de hacer lo antes posible y sacarle rápidamente, ¿no es cierto?, la personalidad jurídica para los bomberos, con lo que ello significa, ya se lo pudo concretar, es más, la gobernadora, hermano de ella, recibieron el decreto de personalidad jurídica, hoy también le vamos a entregar los estatutos totalmente certificados por la Dirección, como también los libros de acta, los libros de inventario, todos los libros para que ya puedan comenzar a funcionar. También contarles, nos comentaban, anoche conversábamos con el Ministro del Gobierno, y por ahí esto es una novedad, una noticia para los bomberos, que la gobernadora, nos comentaba el Ministro que la gobernadora había tomado la decisión de hacer un aporte económico para los bomberos voluntarios del rodeo, para que puedan seguir, ¿no es cierto?, con la búsqueda de Carolina, ¿no es cierto?, que todavía no, lamentablemente no se ha podido dar, pero para ayudarlos todos los meses económicamente, también con la ayuda, aunque sea, no será, no es que estamos hablando ni de un sueldo, era la producción, una ayuda económica para que ustedes puedan tener un perfecto funcionamiento en todo esto de la búsqueda y en todas las tareas que implican, ¿no es cierto?, a los bomberos. En síntesis, era hacer un poco una introducción, hacerles un pantallazo a ustedes, de cuál era la idea de reunirnos hoy para hacer esta entrega, ¿no es cierto?, de banderas. Aprovechamos también que hablábamos con Guillermo, con el director de la ZAPEN, que el lunes habíamos dado un aniversario más, ¿no es cierto?, de la autonomía de Casabar, que es que mejor que entregarles hoy también, ¿no es cierto?, a estas instituciones una bandera de ceremonia a la provincia. ¿Cuáles instituciones van a recibir, doctor? Cinco instituciones. Bien. Cinco instituciones, van a ser tres centros vecinales de la capital, el centro vecinal Domingo Fautino Sarmiento, el centro vecinal El Jumial y el centro vecinal San José Obrero. Después recibirá la asociación Bomberos Voluntarios del Rodeo y la asociación Catamarquilla de Enduro y Rescate, Acer. ¿Cuántas instituciones están en condiciones ya de normalizar su situación también? ¿A realizar lo que vienen a realizar ustedes, no? Bien, mire, desde el 2011 esta parte es increíble cómo se han regularizado y tenemos un mapa totalmente que lo demuestra cómo se han venido regularizando, ¿no es cierto?, las instituciones. Ahí me ha tocado asumir a la dirección hace cinco meses atrás aproximadamente y uno ha notado eso cuando pedía un poco las estadísticas, ¿no es cierto?, de antes y se ha venido haciendo una tarea muy importante en cuanto a la normalización y regularización a las instituciones, la cual estamos que hay que desconocer que falta, obviamente, por supuesto que falta, porque muchas veces las instituciones desconocen algunos procedimientos y por ahí los costos también, ¿no es cierto?, para, en cuanto a los balances y todo, los gastos que tienen en cuanto a lo que cuesta un poco y muchas veces por desconocimiento. Entonces esa tarea nuestra también de llegar, de decirle que las asambleas son ordinarias, que son una vez al año, que no es mucho, digamos, el trabajo para poder regularizarlas y estamos en ese trabajo. Son muchísimas las instituciones que se han recuperado, que están en proceso de recuperar, pero seguramente también son muchas más las que faltan, ¿no es cierto?, para recuperar y ese es el desafío y el trabajo que nos hemos propuesto y que nos pide todos los días nuestra gobernadora. Muchas gracias.